Hola mexicanos por España y amigos de Radial FM, soy Vanessa Mayefert Rovira, psicoterapeuta. ¿Decimos lo que verdaderamente queremos decir? Todos tenemos una serie de automatismos y costumbres que configuran nuestra forma de ser y actuar. Para poder decir lo que queremos, debemos de ser asertivos. ¿Pero qué significa eso? La persona asertiva es una persona segura, equilibrada y madura, con capacidad de autoafirmación personal, que expresa directamente sus propios sentimientos, deseos, derechos legítimos u opiniones, sin amenazar o castigar y sin violar los derechos de los demás. Conseguir un comportamiento asertivo es una de las mejores metas que podemos plantearnos. Es una auténtica maravilla decir lo que queremos expresar en el momento adecuado. Comunicarlo de tal forma que al otro no le quede ninguna duda sobre lo que está escuchando. Transmitirlo con amabilidad y tacto, que normalmente no levantemos suspicacias ni sentimientos negativos en los demás y encima hacerlo sin manipulaciones ni tiranías, respetando profundamente los derechos de los otros. Aprender a decir lo que queremos con tal habilidad que el otro normalmente no se sienta incómodo. La primera parte de lo anterior se basa en la seguridad y la segunda en la sensibilidad. Pero como casi todo, también estas cualidades y estilos de comportamiento se pueden aprender en gran medida. La seguridad no es algo que nos venga de repente. Es un estado que podemos fomentar a través de nuestras conductas y actitudes. Pero con ser importante la seguridad interior, la que tenemos en nosotros mismos, en la comunicación y la relación con los demás, es vital la seguridad que mostramos, la que los otros perciben. Esa seguridad que los otros ven les ayudará a respetar más nuestros argumentos y a ser conscientes que no somos fácilmente manipulables. Otros principios o mecanismos que nos ayudan a ser asertivos podrían ser el primero, confiar en nosotros. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues sintiéndonos bien con nosotros mismos. Se dice fácil, pero desafortunadamente muchos no lo son. Mostrándonos seguros sobre nuestra capacidad de decisión y de elección. Transmitiendo firmeza y convicción. Manifestando respeto hacia las opiniones de los demás. Cuando tenemos claro nuestro objetivo. Cuando sabemos elegir el momento adecuado. Y también cuando mantenemos el control emocional. Qué sencillo se escucha lo anterior, ¿cierto? Pero en verdad lo haces. El próximo domingo te brindaré algunas pautas para que evalúes tu control emocional, por ejemplo. Sígueme en mis redes sociales o ponte en contacto conmigo si quieres trabajar en profundidad en el 642-198-176. Quédate aquí y sigue disfrutando. Un abrazo. Hasta luego.